A casi una semana del sensible fallecimiento de Rebecca Jones, su ex pareja y padre de su hijo, Alejandro Camacho dedica un emotivo discurso de despedida a la famosa actriz, donde resalta lo difícil que ha sido lidiar con su pérdida, al finalizar una presentación reciente de su obra La Virgen Loca. El actor agradeció la presencia del público en un momento tan complicado de su vida como lo fue el deceso de Jones, a quien describió como una mujer fuerte y carismática. Agradezco de su presencia en este difícil momento para mí, como ustedes saben una pérdida fuerte tuve de mi ex mujer, la señora Rebecca Jones, la madre de mi hijo, una mujer, pues, ¿qué puedo decir? Talentosa, fuerte, carismática, cariñosa, una gran persona. Expresó visiblemente afectado. Bajo este panorama recordó el gran amor que su ex pareja le tenía a su profesión y principalmente a sus seguidores. Las personas que tuvieron la oportunidad de conocerla no me van a desmentir. Ella amaba el teatro, amaba el arte, el cine, amaba la televisión, amaba a su público, estaba muy comprometida, indicó. Finalmente le expidió a los asistentes un minuto de silencio y un aplauso muy fuerte para homenajear la gran artista y persona que fue en vida. Pues bueno, el martes 21 dejó de existir mi querida Rebequita. Y bueno, quisiera pedirle un minuto de silencio y un aplauso para ella. Concluyó.